Talco, Talco, ya estamos aquí con Isabel de Jaranos y los carnavales para los pueblos del Perú Tampo y Morano, Puerto Chamata, Ceregüela y carnavales, vamos a Capón de Ceregüela Tampo y Morano, Puerto Chamata, Ceregüela y carnavales, vamos a Capón de Ceregüela Chayamikuna, Hawagha, Jivachkan, Ceregüela y cumpabraso, numpawa, kuycuspa, Ceregüela y Chayamikuna, Hawagha, Jivachkan, Ceregüela y cumpabraso, numpawa, kuycuspa, Ceregüela y Ay, ñayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!